Muy buenas tardes, están compartiéndonos que por favor no se les olvide llenar el formulario de asistencia, listo, ahí en el chat está el formulario de asistencia para que no se les olvide llenarlo, listo, bueno, entonces hoy voy a arrancar explicando rápidamente lo que es la edad media, denme un minutico mientras yo por acá tengo un material que creo que me sirve para empezar a explicarles la edad media, a ver si lo tengo por acá en la mano, denme un minutico. Gracias. Aquí. 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 Ahí, aquí. 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 Gracias. Bueno, antes de iniciar, nosotros vamos a empezar a contar entonces la historia de, bien, antes de arrancar directamente con las medias, les voy a empezar a contar como la historia de por qué vamos a hablar de esto, ¿listo? Resulta que, a ver, no sé, séptimo, no sé, no sé, no sé, no sé. Ah, ya lo encontré. Bien. Bien. Bien, bien. Bien. Bien, bien. 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 Gracias. Listo, voy a compartirles pantalla y me cuentan si abrió lo que les voy a compartir. ¿Están viendo la pantalla que les estoy compartiendo? Aún no, profe. Ya. ¿No? Ya, profe. Sí, señor. Pero Romano, ¿sí? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, ahora sí, arrancamos. Vamos a arrancar este cuento un poquito más atrás. De pronto, algunos de ustedes han escuchado hablar de los griegos o de los romanos, ¿sí? Para empezar a hablar de lo que vamos a hablar hoy, vamos a hablar de los griegos y de los romanos, ¿sí? Que es como donde empieza este cuento. ¿Por qué nosotros vamos a hablar de ellos? Vamos a empezar a irnos un poquito para atrás. La primera pregunta es, ¿qué idioma hablamos nosotros? Español. Español. ¿Y por qué hablamos español? ¿Cuál es la razón por la que todos nosotros hablamos español? Podríamos hablar otro idioma, inglés, yo qué sé, alemán o chino. ¿Por qué fuimos colonizados por los españoles? Porque fuimos colonizados por los españoles, exactamente. Pero esa historia empezó todavía mucho más atrás. Porque resulta que España hace bastantes siglos, hace unos dos mil trescientos años aproximadamente, dos mil doscientos años, también fue colonizada y fue colonizada por los romanos, ¿sí? Pero los romanos no fueron únicos que fueron colonizados, resulta que varios siglos antes los romanos habían sido colonizados por un tipo que era muy muy famoso que se llamaba Alejandro Magno. Alejandro Magno fue un tipo que a los treinta y tres años, imagínense la edad, a los treinta y tres años, él había hecho un imperio que era una cosa gigantesca, pero una cosa gigantesca hace unos dos mil quinientos años, dos mil seiscientos años, ¿sí? Un imperio gigantesco. Y él estaba muy fascinado, le encantaba una cultura que se llamaba la cultura griega. La cultura griega, él la asimiló, él se quedó con esa cultura, él se creía griego, se vestía como griego y a dónde iba a conquistar, pues imponía esas ideas de los griegos. La forma de vestirse, la forma de pensar, la forma de hacer templos, la religión, todas las formas de los griegos. Cuando él se murió, pues la gente empezó a pelearse y uno de esos lugares que él había conquistado había sido Roma, ¿sí? Roma, con el paso del tiempo, se convertiría en un imperio y ese imperio, con el paso del tiempo, conquistaría toda Europa y dentro de esos países de Europa está España. Muchos años después, España llegaría acá y nos conquistaría y eso hace que nosotros hablamos español. ¿Por qué entonces hablamos de ellos? Porque en el pasado remoto, ya hace unos tres mil años atrás, allá en una pequeña isla de Grecia, fue cuando apareció lo que nosotros llamamos nuestra propia cultura. La forma en la que usted piensa, la forma en la que usted habla, el tipo de religión que nosotros tenemos, la forma en la que nos comunicamos, porque nosotros utilizamos el cabello corto o largo. Por ejemplo, si usted mira a los chinos, en las culturas chinas era muy normal que los hombres utilizaran el cabello largo, ¿cierto? En las culturas árabes es muy normal que la gente utilice una túnica, que no se dice con pantalones, sino que utilice túnicas, ¿sí? Y así por el estilo, perdón. Entonces, nosotros hablamos de los griegos y de los romanos porque ellos son el origen de nuestra cultura, de la cultura que tenemos hoy en día. La razón por la que de alguna manera nosotros hablamos español, nos hemos adquirido la religión católica, que en algún momento los romanos también la impusieron en todo el imperio, tengamos ciertas creencias culturales, tengamos ciertos comportamientos, etc. ¿Listo? ¿Eso está claro hasta acá, cierto? Entonces, ¿dónde quedó el imperio romano? El imperio romano, lo que ustedes tienen acá en pantalla es Europa, ¿sí? En la parte de arriba es Europa y en la parte de abajo queda África. Aquí en esa partecita, ¿sí ven dónde está el mouse? ¿Dónde estoy señalando? ¿Sí lo ven? ¿O no se ve el mouse? ¿Sí se ve el mouse? No se ve, no, señor. ¿No se ve el mouse? ¡Ay, Dios mío! Bueno. En la parte de abajo queda Oriente. Venga, a ver, yo miro. A ver si le puedo colocar acá. Anotar. Ya. Voy a colocar con color. Más delgadito. Más grueso. Vamos a ver. Vamos a colocarle. Ahora sí se ve el punto rojo que estoy siguiendo. Sí, señor, sí. Sí, profesor. Aquí donde está esto queda Egipto, ¿listo? Esta parte de arriba es Europa, ¿cierto? Aquí, aquí donde estoy señalando queda España y Portugal. Esa parte de España y Portugal, si se dan cuenta que era el imperio, todo este imperio era gigantesco, ¿cierto? Uy, pero ¿por qué me avance tanto? Ya. Me avance mucho. Listo. Entonces, todo este imperio gigantesco y esta parte de acá abajo, esto es África, y esta parte de acá arriba es Europa, ¿sí? Y en la mitad de los dos quedaba el mar Mediterráneo. ¿Dónde quedaba la ciudad de Roma? Aquí en toda la mitad. ¿Sí la ven? ¿Sí la ven acá? Sí, profe. Entonces, ¿cuándo fue fundado el imperio romano? Fue fundado en el año 27 a.C. Listo. Allá se fundó. Pero ese imperio se hizo muy, muy, muy grande, ¿sí? Y en el año 395 lo tuvieron que dividir. Un emperador tuvo que dividir. Es que imagínese, esta vaina son cientos de miles de kilómetros y toda esta vaina había que recorrerlo a caballo o a pie. Y entonces usted para ir de un lugar a otro, pues para ir de un lugar a otro a caballo, duraba meses. Y ir a pie, pues peor todavía. Lo más rápido era ir en barco, pero ir en barco no era nada barato. Entonces, la gente lo que hacía normalmente era recorrer las ciudades o los continentes a pie o a caballo. Entonces, como esto era tan grande, tan difícil de dominar, un emperador dijo, pues vamos a partirlo en dos. Una parte, que es la que está acá en verde, se llamó el imperio romano de occidente. Y otra parte se llamó el imperio romano de oriente. Tengan en cuenta eso. Entonces, el imperio romano fue dividido en el año 395 en dos partes. Parte de occidente y parte de oriente. Preguntas hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Listo. Avanzo. Listo. ¿Quién lo dividió? Lo dividió un emperador que se llamaba Teodosio. Entonces, dividido por el emperador Teodosio en el año 395, ya después de Cristo. Tenía dos capitales. Una era Roma. ¿Sí ven la flecha grande ahí que está señalándola? Sí. Y la otra, Constantinopla. Esa, no, esta ciudad de Constantinopla, ¿algunas de ustedes ven novelas de las tardes? ¿Sí? ¿Sí ven novelas? Sí, señor. En algunas ocasiones. ¿Cuál van, cuál van por la tarde en Caracol? ¿Cómo me llaman las que van por la tarde en Caracol? ¿Cómo? ¿No se acuerdan? No, no me acuerdo. Es un nombre todo raro que a una novela... Claro, sí o no. Había una que era todavía más larga que era una niña que se había perdido. Y duró un poco de tiempo perdida. ¿Esa sí se acuerdan? ¿Que se llamaba Elif? ¿Elif? Ah, sí, sí. ¿Esa sí se acuerdan, cierto? Casi no se acuerdan. Sí, aparece Elif. Resulta que Elif es de una ciudad que se llama Turquía. Y Turquía es lo que entonces se llamaba Constantinopla. Entonces, ¿dónde queda Turquía? Aquí. En esa ciudad. Y en ese entonces la ciudad se llamaba Constantinopla. Es una ciudad muy, muy importante. ¿Sí? Y esa ciudad fue conquistada muchos años después por los turcos. Por eso allá hablan un idioma muy diferente. Pero durante muchos años, durante más de mil años, fue dominada por los romanos. ¿Sí? Entonces, ahí donde graban esas novelas que uno ve que ahorita van por la tarde, como Elif y otras que ya tienen nombres rarísimos, es porque eso fue conquistado por los turcos. Pero en ese entonces, ahí queda esa ciudad que se llama Constantinopla. Entonces, tenía dos capitales. Roma, que queda en donde hoy en día es Roma, y Constantinopla, que queda en donde hoy en día es Turquía. Es el mismo lugar donde graban esas novelas que dan por la tarde ahí en Caracol. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Ninguna? No, señor. Listo, muy bien. Pasamos a la siguiente. Pero, el imperio romano, como todos los imperios, desapareció. Y cayó en el año 476 después de Cristo. Póngale cuidado cómo fue esta historia. Habían pasado muchos emperadores. Y había un poco de gente que venía desde el norte a invadirlos. A ellos ellos les llamaban bárbaros. Y esos bárbaros, había uno que se llamaba Odoacro. Odoacro, y había un emperador, y era un peladito, era un niño de 12 años. Imagínense, a los 12 años ya era emperador. Y él llegó hasta Roma, desapareció al emperador, y se desapareció el imperio. Es decir, acabó con el imperio. ¿Sí? Hasta ese año duró el imperio romano. Pero, solo la parte verde. La parte amarilla siguió existiendo por mil años más. ¿Listo? La parte amarilla... Bueno, ya voy para allá. La parte amarilla duró hasta el año 1453. Pero, cuando cae este imperio de acá, va a dar inicio a lo que nosotros vamos a llamar Edad Media. Que es hacia donde nosotros vamos a partir ahorita con la cartilla. Entonces, la Edad Media es un momento de la historia que inicia con... Ojo, con esto, cuando desaparece esta parte del imperio, ya se me perdió el cosito. Este. Vamos a poner acá flechitas. La flechita. Cuando desaparece esta parte del imperio, la parte verdecita. ¿Sí ven la flechita blanca? ¿Sí, sí la ven? ¿No ven la flechita blanca? Entonces, voy a poner otra vez el puntico rojo. ¿El puntico rojo sí lo ven? Sí, profe. El puntico rojo mejor, entonces. Entonces, acá aparece la Edad Media. ¿En qué año? ¿En qué año? En el año 476. Entonces, esto me nota que la Edad Media empieza en el año 476, cuando cae el imperio romano de Occidente. Es decir, solamente esa parte que está acá de verde, en Europa. ¿Listo? No. Pregunta hasta acá. No. No hay no. ¿Tinguna? ¿Listo? Señora. Lujer, los mapas no se ven, pero tiene la imagen número uno. ¿No está viendo la imagen? No, en los mapas. ¿Las notas? No, en los mapas. Solo está la imagen número uno. Sí, entonces está la imagen número uno, donde dice imperio romano. Sí. ¿Los mapas? ¿No han aparecido las otras? ¿No han aparecido las otras? Entonces, vamos a ver si la puedo cambiar. Entonces, voy a pausar y voy a volver a compartir. A ver, a ver. Ahora sí, Jorge, ahora sí. ¿Ya cambió, sí? Sí, Jorge. Sí, ahora sí se ven los mapas. Ahora sí se ven las notas. Ahora sí, profesor. Antes. Antes se ve ya solo la imagen número uno y nada más. Ah, en todo este rato yo no sabía. O sea, que en todo este rato había los mapas. Sí, pero usted le está explicando sobre esos mapas. Sí, claro. Gracias, profesor. Gracias, Jorge. Pero, ¿no viven los mapas en todo el rato? Pues él ya no vio los mapas, no sé los demás. No, los mapas no, yo no. Los mapas no. Entonces, me vuelvo. No, pero los mapas no. Me vuelvo si quieren y explico los mapas, no hay problema. ¿Les parece? Sí. Listo, listo. Entonces, vamos a volvernos para explicar los mapas. No hay problema. Espérense un segundito. ¿Ven el puntico rojo que estoy moviendo? Señor. Sí, profesor. Entonces, me devuelvo. ¿Ya estamos en el primer mapa? Ahí está, ¿sí? Sí, profesor. Perfecto, muy bien. Listo. Entonces, vuelvo a arrancar. Entonces, están viendo acá el mapita, aparece una parte verde y una parte amarilla. ¿Está claro? Sí. Bueno. Sí, señor. Entonces, esta parte verde, acá arriba, es Europa. Y en la parte de abajo, es África. Lo mismo. Acá arriba, es Europa. Y en la parte de abajo, es África. Aquí abajo queda... Pero, Jorge, este está en el número ocho. ¿En el número ocho? Sí. El número ocho no entiendo. Este al lado izquierdo, se están en el número dos. Al lado izquierdo. Número dos. Tiene que subir al número dos. Tiene que subir al número tres. Tiene que subir al número tres. No entiendo. A ver. Me dicen por acá. Profe, está en la diapositiva ocho. ¿En la diapositiva ocho? Otra vez salió. Entonces, venga, saco. Lo que ella está queriendo decir es que suba la diapositiva. Ah, es que ya sé lo que está pasando. Sí, sí. No me lo doy a la diapositiva. No, ya entiendo lo que está pasando acá. Se lo están... Me están viendo así. Ahí estoy, de ahí. Ya entendí que lo que estaba pasando. Listo. Ya entendí que lo que estaba pasando es que yo veía la presentación completa, pero ustedes están viendo solamente las linecitas. Listo. Entonces. ¿Dónde? Arranco. Bueno, entonces tenemos acá. Y ahora sí la están viendo perfecto, ¿cierto? Sí, señor. Ahora sí se ve imperio de occidente. Imperio de oriente. Perfecto, muy bien. Bien, entonces, volvemos acá. Europa. Toda la parte verde, la parte verde, acá arriba del mar es Europa. Y abajo del mar es África. Acá arriba del mar es Europa. Y abajo del mar es África. Aquí queda Egipto. Y en la mitad queda el mar Mediterráneo. Este de acá es el océano Atlántico. Entonces, decimos que Roma fue fundada en el año 27 antes de Cristo. Ahí ya. ¿Tomaron nota? Sí, profe. En el caso mío, sí. Perfecto. ¿Alguien falta por tomar nota? Sí, profe. Me repite lo último que dijo. Listo. Entonces, decimos que el imperio romano fue fundado en el año 27 antes de Cristo. Así como está en la diapositiva. El imperio romano antes de Cristo fundado en el 27 antes de Cristo. Así como lo tengo acá en la diapositiva. Listo. Listo. ¿Alguien más falta por tomar nota? Avanzo, ¿sí? Señores, espérese. Listo, yo me espero. Cuando termine me dicen ya, profe. Listo. 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 Bueno, entonces, paso a la siguiente. Y fue dividido en dos partes en el año 395. Así como está escrito acá. Fue dividido en dos partes en el año 395. Profe, 395 antes de o después de Cristo. Después de Cristo. ¿Después? Sí, señora. Ok. Listo. ¿Ya? ¿Avanzo, chicos? ¿O todavía? Sí, señor. ¿Falta alguien por terminar de tomar nota? ¿No? Listo. ¿Quién lo dividió? Fue dividido por Teodosio. Teodosio, así como está ahí en la diapositiva. Teodosio. Teodosio, profe. Teodosio. Teodosio. Ahí está en la diapositiva. Te, E, O, D, O, C, I, O. Teodosio. Gracias, profe. Listo. ¿Alguien falta por tomar nota o ya? Entonces, fue dividido en Imperio de Occidente e Imperio de Oriente. Dividido en Imperio de Oriente. ¿Imperio de Oriente? Ajá. Y de Occidente. ¿Imperio de Oriente? ¿Imperio de Oriente? ¿Imperio de Oriente? Teodosio. Teodosio. ¿El Algumbrue? ¿Imperio de Oriente? ¡Gracias. - ¿Imperio de Oriente? ¿Listo? 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 Me dicen cuando ya pueda Avanzar Me dicen cuando ya está ¿Listo? Sí, profe, nosotros ya Se dio entre lo que se llama Imperio de Oriente Ay, Dios Y Imperio de Occidente ¿Hasta acá claro? Listo Entonces, pasamos a la siguiente Ay, Dios Ay, Dios Entonces, acá empieza Lo A lo que hay que pararle horas Esta parte de acá ¿Sí la ven en el cuadrito Que estoy resaltando en rojo? Señor Sí, profe ¿Lo ven? Listo El Imperio de Occidente Es decir, esa parte verde Desapareció En el año 476 Después de Cristo Entonces escriben que El Imperio Occidental Cayó en el 476 Después de Cristo ¿En qué año? En el año 476 Aquí Aquí te lo dejo Bien resaltadito Voy a colocar El color azul Para destacarlo Después de Cristo Después de Cristo Sí, señora Él lo dice en un cuadrito azul Y Cuando Se cae el Imperio Romano De Occidente En el año 476 Después de Cristo Da inicio La edad media Así como lo resulta acá en azul Después Del 476 Da inicio La edad media Listo ¿Listo? ¿Ya tomaron nota? Sí, profe Listo Sí, profe ¿Alguien falta por tomar nota? ¿Ya todos? Listo Entonces Paremos un momentico acá Entonces El que se cayó Fue Este de acá El de verde Pero el de amarillo Siguió existiendo Y ese Imperio Amarillo Va a existir Mil años más prácticamente Entonces este de acá Va a durar Desde el 27 Antes de Cristo Hasta el 476 Esos han aproximadamente 500 años Y este de acá Va a quedar Todavía no se va a caer Y va a durar Hasta el año 1453 Es decir Mil años más Es decir que este Imperio De Europa Del Imperio Romano de Oriente Porque así lo vamos a llamar Imperio Romano de Oriente Va a durar Mil quinientos años ¿Sí? Mil quinientos años Profe Mil quinientos años Sí señora El de Oriente El de Occidente Va a durar Quinientos años ¿Listo? ¿Cuándo cae El Imperio De Oriente? Cae en el año Mil cuatrocientos Cincuenta y tres Aquí hay un error ¿No? En el año Mil cuatrocientos Cincuenta y tres ¿Sí? Y cuando cae Va a empezar La edad moderna Pero nosotros No vamos a hablar Todavía de eso Vamos a hablar Únicamente De la edad media ¿Listo? Mil cuatrocientos Cincuenta y tres Profe Sí señora Mil cuatrocientos Cincuenta y tres Después de Cristo ¿Y Inicia? ¿Qué fue lo que Repitió Profe? Perdóneme ¿Ahí están viendo La diapositiva? Sí Esa sí se ve ¿Sí? Sí Sí profe Yo creo que sí Donde dice Y da inicio La edad moderna Sí profe Perfecto Preguntas Mis queridos estudiantes Profe ¿Profe ¿Me puede repetir De lo De lo De lo De qué Oriente ¿Y occidente? Sí señor Listo Entonces me devuelvo por acá A ver Tranquila Todo Entonces Resulta Que Estos imperios Estos imperios Que yo tengo Que yo tengo Que yo tengo Es muy grande Ya no lo puedo Manejar ¿Qué hago? Entonces Como tenía dos hijos Dijo pues Voy a partir mi imperio En dos La mitad Se lo voy a dar un hijo Y la otra mitad Se lo voy a dar otro ¿Sí? Y cogió Aquí donde está Esa línea roja ¿Si la ven? Esa línea roja Que está acá Como punteadita ¿Se lo está viendo? Sí señor Voy a dividir mi imperio En dos A la parte Que 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 está de color verde Acá La llamó Imperio romano De occidente Porque quedaba en el occidente Y a la parte Que está Acá en amarillo La llamó Imperio romano De oriente ¿Por qué lo dividió? Porque era muy grande Y a él ya le quedaba Muy grande Manejar ¿Si? Es como si Imagínense Que acá En Colombia Creábamos un imperio Pero no nos quedáramos Solo con Colombia Sino que cogíamos Brasil, Argentina Chile, Uruguay Paraguay Estados Unidos México, Canadá Eso ahí Ya era muy grande Entonces para poderlo manejar Dijo pues El gobernador Dijo pues Voy a poner a mis dos hijos Un hijo va a gobernar América del Norte Y el otro América del Sur Así un ejemplo ¿Si? Preguntas ¿Te quedó claro Lo que preguntaste? Sí señor Listo Muy bien ¿Alguna otra pregunta? No importa La pregunta Con gusto Yo se la respondo Profe una preguntita Es que No alcancé a escribir Aquí donde usted dice Que el imperio romano De 1453 Inició Y da inicio A la edad moderna Acá Entonces El imperio romano De oriente La parte verde ¿Si? La parte verde Desaparece en el año 476 Y la parte amarilla ¿La están viendo acá? Sí señor Desaparece en 1453 Cuando desaparece este imperio Va a iniciar una nueva edad de la historia Que se va a llamar edad moderna Pero de esa no vamos a hablar ¿Listo? Lo importante es que sepan Que hasta acá Dura la edad media Hasta cuando se acaba El imperio romano De oriente Entonces inicia Cuando cae el imperio romano De occidente Es decir El verdecito Y cuando se acaba La edad media Cuando cae El imperio romano De oriente Es decir El amarillo Esa es la parte De la historia Que nosotros vamos a llamar Edad media El imperio romano El imperio de 1453 ¿Si? Ahí es cuando desaparece Cuando desaparece Sí señor Listo Y ahí ya es donde empieza La edad media La edad moderna No La edad media Empieza cuando cae El de verde Ahí empieza Y acaba Cuando cae El de amarillo La edad moderna Es cuando empieza Cuando cae El de amarillo Es cuando empieza La edad moderna Exactamente Y la edad media Es todo el pedacito Que nosotros vamos a hablar Entonces durante Toda la edad media Este se mantuvo Ahí de pie ¿Listo? Sí señor Listo ¿Preguntas? ¿Alguna otra pregunta? No señor ¿No? Listo Entonces vamos a cambiar Y vamos a pasar A hacer las actividades Entonces Yo voy a poner El módulo Y les parece Que si vamos Trabajando las actividades Entre todos Para que Entre todos Nos ayudemos Y empecemos A trabajar ¿Les parece? Y así podemos avanzar En la solución Del módulo Sí señor ¿Sí? Sí señor Entonces Voy a compartirles acá Ahí Esperen Perdón 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 Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Este sí es Listo ¿Están viendo El que dice Módulo de aprendizaje Competencias básicas? Módulo de aprendizaje ¿Sí? Sí ¿Sí? Sí ¿La clase se está grabando? Sí Tengo entendido Que la clase se está grabando Sí Ah ok Me parece que Sí Yo tengo entendido Que es Lo que pasa es que Yo no soy el administrador Pero creo que Sí la están grabando Desde Profe Las clases se están grabando Y se suben Al canal de YouTube De Coneidu Ah perfecto Entonces sí Sí se están grabando ¿Listo? Listo ¿La están viendo Acá en pantalla? Sí señor Listo Sí señor Tenemos Tres unidades Para trabajar Hoy yo creo que Deberíamos empezar A trabajar Estas dos primeras Edad media Y sistema feudal ¿Listo? Entonces Vamos a llamar Edad media Acá está Excelente Así como lo tienen Así como está resaltado ¿Sí lo ven lo que está resaltado ahí Negro? Señor Sí señor Eso es lo que vamos a llamar Edad media Comienza en el año 436 Con la caída del Imperio Romano de Occidente Y finaliza En el año 1492 O en el año 1453 Ya les digo Cuál es la diferencia Entre uno y otro En el año 1453 Se cae Lo que nosotros Lo que llamamos ahorita El Imperio Romano de Oriente El que estaba de amarillo ¿Se acuerdan? Pero En el año 1492 Unos historiadores Dicen que no Nos acabó en el año 1453 Sin en el año 1492 ¿Por qué la diferencia? Porque resulta que En este año 1492 Colón llega Acá a América ¿Se acuerdan de Cristóbal Colón? Antes de que Los españoles Llegaron con Cristóbal Colón ¿Qué? ¿Qué? ¿1492 ¿Qué? Dos 1492 Ahí fue cuando llega Cristóbal Colón Entonces Hay unos historiadores Que dicen No La Edad Media Se acaba cuando llega Colón acá a América Otros dicen que no Que se acaba Con la caída Del Imperio Romano de Oriente O también se llamaba Imperio Bizantino Son exactamente La misma cosa Con un nombre distinto Con un nombre distinto Imperio Romano de Oriente O Imperio Bizantino ¿Listo? A eso vamos a llamarlo Edad Media ¿Listo? ¿Preguntas? No, señor ¿Listo? Eh Ah, bueno Yo por aquí Les voy a resumir Les voy a resumir Hola, profe Buenas noches Hola, ¿qué tal? ¿Con quién hablo? Profe, mírala Con Catherine Martínez Yo soy nueva, profe Lo que pasa es que Pues la señora Luz Me mandó unas guías Pero la verdad No son esas Estoy acá Y no Creo que me mandó Las guías De ¿De qué? Otras guías Y no son esas Ay Dios mío Pues mira Me mandó Estoy que le doy vueltas Y me dice Y imprimí Todas esas Esas guías Las imprimí Para nada Porque no No son ¿Qué dice? Cuéntame ¿Qué dice? Mira, vamos a ver ¿Cómo solucionamos? No Las guías Las guías sociales Y dice Por ejemplo Me dice Iniciación Y me dice Historia De la revolución Revolución francesa Estado de nación Imperialismo De Colombia Se dieron ciclo 4 Sí Eso Ciclo 4 Y me mandó Otra de sociales Y está Edad moderna Independencia Derechos humanos O sea No tengo esas guías Esa sí es ciclo 3 Esa sí es ciclo 3 Pero Esa es la que vamos a ver Y no está Y no está Y no está La que estamos viendo ahorita No está La hoja O sea Viene Un desorden Esas guías Que la verdad Perdí hasta lo que Me imprimí Ay Dios mío La que sí me dijiste Es ciclo 3 Pero esa va para La siguiente clase ¿Sí? Que sea edad moderna Nosotros ya acabamos Edad media Y después de la edad media Vamos a ir a edad moderna Sí señor La de hoy Es esta Pues si quieres Velo trabajando En el cuaderno Mientras tanto Bueno Listo ¿No? Bueno Bueno Sí Gracias Entonces Vuelvo acá Voy a Voy a Para que no nos pongamos A leer todo Yo les voy a ir resumiendo Todo lo que hice acá Y pasamos de una vez A las actividades La idea La clase va hasta A las 7 y media ¿Cierto? Sí 7 y media Y ya son las Faltan 10 para las 7 Entonces En estos 10 minuticos De aquí a las 7 Les voy a explicar Todo lo que hice acá Muy rápido Muy rápido Y de 7 a 7 y media Nos dedicamos A ir trabajando Las actividades ¿Les parece? Esas 3 actividades Esta actividad acá Y esta actividad acá Para que Adelanten Trabajito ¿Sí están de acuerdo? Sí ¿Sí? Bueno Pero fue Listo Entonces En los 10 minuticos De aquí a las 7 Les explico Más o menos El resumen De lo que dice Acá en el texto Y de 7 a 7 y media Nos sentamos a trabajar Las actividades Que están Para hacer en el cuadro Entonces Arrancamos Entonces La edad media Ya les dije Cuál es el periodo Ahora La edad media Tiene algunas Características Importantes ¿Sí? Primera Pues Arranca Con la caída Del imperio romano De occidente ¿Por qué cayó Ese imperio romano? Porque lo invadieron ¿Quiénes lo invadieron? Un poco de gente Que venía Del norte de Europa A lo que ellos llamaban Bárbaros Eran muchas tribus Un conjunto de tribus Muchísimas 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 Imagínense Que a nosotros Nos invadan A nosotros Nos invadieron De hecho Los españoles ¿Sí? Pero cuando Los españoles Nos invadieron Usted No habla igual Que los españoles ¿Cierto que no? No Hablamos parecido Pero hablamos Diferente Exacto Pero aún aquí Imagínense En Colombia Si usted se va Para la costa La gente Habla de una manera ¿Sí o no? Si usted se va Para Pasto La gente Habla de otra manera Si usted se va Para Antioquia La gente Habla de otra manera Si usted se va Para Los Llanos La gente Habla de otra manera Si usted se viene Para acá Para Bogotá La gente Habla de otra manera ¿Por qué la gente Habla tan distinto Viviendo en el mismo país? ¿Por qué creen? Porque tenemos Diferentes lenguas Y diferentes culturas Exactamente Y como acá Antes de los españoles ¿Quiénes vivían? Los griegos No Acá en Colombia ¿A qué en Colombia? Antes de los españoles Los ingleses Los indígenas Eso Acá en Colombia Vivían los pueblos indígenas Vivían los muiscas Los taironas Los quimbayas Los guayú Que todavía existen Los nucacmacú Que todavía existen La gente En las amazonas Muchas tribus Y cuando llegaron Los españoles Se mezclaron Con esas tribus ¿Sí? Y eso generó Culturas propias De nosotros Que no somos Ni españoles Ni indígenas Pero sí Parte de los dos Entonces por eso En Antioquia Se formó una cultura Por eso en Pasto Se formó otra cultura Por eso en Cartagena Se formó otra cultura Y por eso hablamos Tan distinto Y tenemos ciertas culturas Un poco diferenciadas Eso pasó entonces En ese entonces Allá en Roma Allá Todas esas tribus Se llevaron Se mezclaron Con lo que había Y formaron Pues sus propias culturas Eso hizo que Todos esos lugares Que invadieran En lo que era El imperio romano occidente Se empezaran a fragmentar Y cada Y se volvieron Como pueblitos chiquitos Lo que era un imperio Se volvieron Muchos pueblitos chiquitos ¿Sí? Se fragmentó ¿Listo? Ahí está Se fragmentó Entonces Antes había Un solo emperador Cuando existía el imperio Había un solo emperador Pero cuando todo eso Se partió Entonces Imagínense que Colombia Se dividiera Se dividiera por pueblos En Colombia Hay mil ciento veinticinco pueblitos Y entonces Imagínense que en cada uno De esos pueblitos Mandara una persona distinta No ya el presidente Sino Cada uno Mandado por una persona distinta Sin que nadie Le dijera a nadie Que tenía que hacer ¿Cierto? Entonces se formaron Sus propias culturas Y se encerraron ¿Hasta acá claro? Sí Señor Listo Ahora Lo que más Sabía La gente hacer Era trabajar En el campo Por lo tanto Si uno trabajaba En el campo ¿De dónde? ¿Quién cree Que era más rico? El que tenía más ¿Qué? Más tierra Correcto Excelente La tierra Se volvió La fuente de riqueza No el dinero Sino la tierra Entonces el que tenía Más tierras Se volvía Más rico Esa era la fuente de riqueza La tierra Y a esas tierras Les empezaron a dar un nombre Y ese nombre Quiero que lo dejen Muy clarito Feudos Quiero que anoten Los feudos Europa Se dividió En feudos Anoten eso Porque eso es muy importante Se dividió ¿En qué? Profe Qué pena Les voy a escribir Acá la palabra Bien grandota Feudos ¿La están viendo ahí? Grandota Sí, profe En feudos Señor ¿Listo? Feudos ¿Qué era un feudo? Imagínense usted Una finca gigantesca Eso era un feudo Eso era un feudo Una finca gigantesca Donde mandaba Una persona Que se le llamaba Señor Feudal Entonces ¿Ustedes han visto cuentos De los hermanos Grimm? En Caracol Por la mañana Yo sí, profe No he visto cuentos De los hermanos Grimm Desde que yo estaba De chiquito Lo dan Eso Llevan años dándolo ¿Sí o no? No he visto cuentos De los hermanos Grimm En Colombia Porque no es colombiano Entonces En cuentos de los hermanos Grimm Se han dado cuenta Que aparecen muchos reyes Que dicen El rey de este país O el príncipe de este país En todo lado hay un príncipe ¿Se han dado cuenta? Sí, profe Era porque Entonces Toda Europa Estaba dividida Entonces Cada pedazo de tierra O cada feudo Tenía alguien Que se llamaba Un señor feudal Y ese señor feudal Que era como el dueño De ese pedazo de tierra Era un rey Era un príncipe ¿Listo? Era el que mandaba No era como el capataz Sino que realmente Era como un príncipe Y a ese se le decía Señor feudal ¿Listo? Ese señor feudal ¿Qué hacía? Ese señor feudal Tenía mucha gente Que vivía allá En ese pedazo de tierra Pero ellos no eran Dueños de la tierra Ellos trabajaban para él Y él que le decía Vea Yo le presto a usted la tierra Para que trabaje en mi tierra Y a cambio de eso Cuando usted saca la cosecha Me da Una parte de la cosecha A mí Por ser El dueño de la tierra Entonces yo le dejo Que usted trabaje en mi tierra Y usted a cambio Me da Un pedazo de tierra De 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 la producción O parte de la producción De la tierra A mí ¿Eso está claro? Sí Pero había una condición más No solamente le tenían Que entregar la producción De la tierra Al señor feudal Sino que Como Habían tantos Seudos A veces Los seudos Se peleaban entre sí Y entonces El vasallo Tenía que Irse de soldado Con el señor feudal Cuando el señor feudal Entraba en guerra Con alguien más Él A quien le había entregado La tierra Le decía Ustedes Como yo les dejo Trabajar en mi tierra Me tienen que ir A acompañar A la guerra Como si fuera Un servicio militar ¿Listo? Entonces Primera característica De la edad media Estaba muy dividida ¿Dividida en qué? En feudos ¿Qué dijimos que era un feudo? A ver ¿Alguien? ¿Qué dijimos que era un feudo? ¿Alguien que me acuerde? André ¿Cómo? Un feudo es donde Un feudo es donde Hay Tinta grandes ¿Dónde hay qué? Tierra Tierra Un feudo es tierra Es una extensión De tierra grande ¿Y quién manda Un feudo grande? Exactamente ¿Y quién manda En el feudo? El señor feudal El señor feudal ¿Hasta acá claro? ¿Sí o no? Sí, señor Esa es una característica Muy importante Entonces en Europa Se dio todo por feudos Que era un pedazo de tierra Y mandaban Los señores feudales Segundo La iglesia católica Se volvió Muy importante La iglesia católica Se volvió Muy, muy, muy importante ¿Sí? La iglesia católica El papa era el que Nombraba a los reyes Entonces usted no se podía Volver rey Si el papa No lo bendecía ¿Sí? Entonces la segunda Cuestión importante Era que Todo estaba dominado De alguna manera Por la iglesia católica ¿Listo? Eso es muy importante Que lo tengan En cuenta Por la iglesia católica No otra iglesia Por lo menos en Europa Sino por la iglesia católica ¿Listo? Segunda característica Entonces primera Europa estaba bebida En feudos Segunda La iglesia católica Tenía mucho poder ¿Preguntas? Preguntas acá ¿Bien? Listo Tercero Durante esta época Durante esta época La gente dejó de comerciar ¿Sí? Durante esa época La gente vivía Más bien los feudos Y la gente No producía riqueza Sino que producía De lo que se trabajaba En la tierra ¿Listo? Y eso me resume Más o menos Rápidamente Lo que es La Edad Media Al final Van a aparecer Algo que se llaman Las Cruzadas Que son unas expediciones O unas Campañas militares Para irse A Edad Media Pero eso No lo podemos saltar ¿Listo? Entonces Muy importante Que lo tengan en cuenta Primero Que Europa Está bebida En feudos Y segundo Que la Iglesia Católica Tenía mucho poder ¿Preguntas acá? Listo Entonces Actividad uno Realizar un mapa De ideas En donde se puedan Identificar Las características De la Edad Media ¿Tienen claro Que es un mapa De ideas? No, señor Sí, señor Para que Para que lo vean Vamos a parar De compartir esto Y les voy a mostrar Un mapa de ideas No te escuché Otra vez Que si me puede hacer El favor Me repite la tarea Profe No estoy en el parque Sí, sí, sí Ya te la muestro Porque la idea Es que empezamos A trabajar La de una vez Acá Para que ustedes Puedan ir avanzando De una a una vez ¿Listo? En esta medida Ahorita que nos queda Ay, Dios mío Ya Un minutico Mientras Les pongo Acá el mapa de ideas Para que lo puedan ver Y para que puedan ver El ejemplo Uy, se me quedó Muy chiquito Porque si no me sirvió Otra Otra No me sirvió No me sirvió Están viendo El dibujito En la pantalla Sí, señor Sí, pero Más o menos Así va un mapa de ideas Entonces Entonces En el mapa de ideas Tú colocas Unos dibujos Y unas palabras Para explicar Un tema En este caso Estamos hablando De un tema Muy específico Vamos a ver Si lo podemos hacer Acá entre todos Para 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 poderlo Entender Entonces ¿Cuál sería Vamos a borrar esto Y vamos a empezar a escribir ¿Cuál sería El tema Que tema estamos trabajando ¿Cómo se llama el tema? Edad media Mata de ideas No, perfecto La edad media Excelente Felicitaciones Entonces Acá A escribir Vamos a escribir Y escribir Entonces En la mitad Edad Vamos a colocar Un colorcito Que se vea ¿Cierto? Acá Edad Ay Dios mío Edad Mata Listo Entonces Arranquemos Empecemos Por acá Alguien que me acuerde Ay Dios mío Acá Eh ¿Cuándo Empezó La edad media? En el año Cuatrocientos setenta y siete Excelente Está La señorita ¿Quién fue? Wendy ¿Quién fue? ¿Quién fue la que me respondió? Wendy ¿O quién? ¿Quién me respondió? ¿Quién me respondió? No sean tímidos ¿Quién fue la que me respondió? No señor Yo no fui Yo no fui Yo no fui Yo pero fui Ah Estefanía Sí señor Muy bien Estefanía Está muy atenta Sí señora Entonces Inició En el año Cuatrocientos setenta y seis Entonces Vamos a escribir Siete Sí señor Inició Inició En el año Cuatrocientos setenta y seis Antes o después de Cristo ¿Rofa no es cuatrocientos setenta y siete? No Cuatrocientos setenta y seis Después de Cristo Después de Cristo Excelente Muy bien ¿Y cuándo termina? En el año Mil cuatrocientos cincuenta y tres Correcto Cuenta y dos Entonces Vamos a escribir acá Termina A ver A ver A ver A ver Termina En el año Mil cuatrocientos cincuenta y tres O También les dije otro año ¿Cuál era el otro año? Mil cuatrocientos cincuenta y dos No Yo lo he escrito ahí a mal No Mil cuatrocientos cincuenta y tres O mil cuatrocientos noventa y Cuenta y dos Noventa y dos Si quieren vayan escribiendo Tal y como aparece acá Y ustedes me van haciendo un mapita o algo así Listo Eh Pásenlo acá Entonces Ay Dios mío Espérate Yo si ya estaba haciendo forma del mapa Pero Sí, sí, sí Lo van haciendo Así como Ah, ya Ya entendí qué pasó No, así como lo estamos viendo acá en pantalla Así se va haciendo ¿Listo? Sí, profe Sí lo estoy haciendo Ah, bueno Pero si lo están entendiendo Cómo se hace el mapita mental Sí, señor Ah, bueno Y acá le pueden colocar un dibujito Por ejemplo Cuando Esto para explicar Acá lo mismo Otro dibujito Dijimos que teníamos unas características ¿Cuáles eran esas características? Dos Hablamos de dos De que Europa se dividió en feudos Y bravo Estamos muchachos Muy, muy, muy atentos Europa Europa Se Dividió En Feudos Muy bien Pádemo acá Y vamos a hacerle Una linecita a esto Porque hay que explicar Que es un feudo ¿Cierto? A ver Vamos a explicar Qué es un feudo Entonces Un feudo ¿Qué es un feudo? Una gran extensión de tierra Ajá Un feudo Una gran extensión De tierra Muy bien Entonces un feudo Es una gran extensión de tierra Y van a hacer un dibujito acá Bien bonito Así que yo lo puedo hacer acá Porque estoy en el computador Pero me van a hacer un dibujito Bien bonito ¿Qué podría uno dibujar ahí? ¿Como una parcela? Como una parcela Excelente Entonces ustedes van a hacer Un dibujito Que va a ser como una parcela En la que pueden poner Cultivos O gente trabajando Y al final pueden colocar Como un castillo Como los que aparecen En el cuento Los hermanos BIM ¿Listo? ¿Quién mandaba En El feudo? El señor feudal El señor feudal Entonces es una gran Parcela de tierra Aquí Y mandaba Mandaba El señor feudal ¿Listo? Esa es una cosita Por el otro lado ¿Qué dijimos? Es la segunda característica La primera Que Europa estaba dividida en feudos ¿Listo? Y la segunda Y el poder de la iglesia Y el poder de la iglesia ¿De cuál iglesia? Católica Católica Más adelante Cuando nosotros veamos Modernismo Vamos a empezar a ver Otras iglesias cristianas ¿Cierto? Pero en este momento Vamos a hablar Por eso hablamos Específicamente De la iglesia Católica Entonces voy a borrar Este ladito Para Para ¿Para qué? Para hacer la otra parte ¿Listo? 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 ¿Sí lo están haciendo Ya en su cuaderno? Sí, profe Sí, señor Bueno Entonces Segunda característica La iglesia católica Tenía Tenía Mucho qué Mucho qué Tenía la iglesia católica Poder 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 De dos Europa Estaba En feudos Y en feudos Una gran Tierra Mandaba El señor Feudal En el feudo Y la iglesia católica Tenía Mucho poder ¿Ustedes me dan Con esas ideas Hoy? Ya hoy Hemos avanzado Cuando terminen De hacer Este mapita Me avisan Para pasar a hacer La segunda actividad Nos quedan como 15 minutos Todavía ¿Listo? Me dicen Profe ¿Ya terminamos? Ah, y acá ¿Qué podemos hacer? ¿Qué dibujito podemos hacer Acá para esto? Para la iglesia católica Tenía mucho poder Una capilla Una capilla Excelente Y acá Donde él mandaba El señor feudal ¿Qué dibujito le podemos poner? Como una finca Como arbolitos Algo así Como tierra Eso me serviría Para el feudo Pero para el señor feudal ¿Un castillo? No Un castillo Excelente Es muy buena idea También Excelente Listo Entonces Hagamos esos dibujitos ahí Cuando terminen Me avisan A ver si alcanzamos A hacer Aunque sea Otra actividad ¿Qué dibujito le podemos hacer? Gracias Gracias Vamos a ver Gracias. 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 ¿Cómo vamos? ¿Bien? En mi caso ya, profe. ¿Ya? ¿Alguien más ya terminó? Sí, bien. ¿O todavía estamos atrasados? ¿Puedo seguir? ¿O alguien todavía está atrasado? Yo ya terminé, profe. Entonces, ¿y los demás compañeros? ¿Puedo avanzar o esperamos otro momentito? Sí, yo voy a avanzar. ¿Avanzamos? Sí. Entonces, pasamos. A la siguiente actividad. Ay, Dios mío. Entonces, ¿realizar un mapa de ideas donde identifiques las características de la edad media con sus respectivos componentes? Ya lo hicimos. Consulta la ideología de tres grandes representantes de este periodo. Esa les queda de tarea. Ay, perdón. Perdón, perdón, perdón. ¿Trofe, la segunda consulta de la biografía? Sí, señora. ¿Listo? Entonces, les voy a dar el nombre de tres personas para que lo tengan en cuenta, para que sepan quién puedan consultar. Van a consultar a las siguientes personas. ¿A Carlos Magno? ¿Lo están viendo ahí? Sí, señor. Listo. Carlos. San Agustín. Y a Santo Tomás. Dígalo. Profe, ¿verá que me puede repetir? Es que me había salido de ahí. ¿Lo ves en la pantalla? Ahí está en la pantalla. A ver, ahí está. ¿Lo ves? Sí, señor, ya. Está grandote. Carlos Magno, San Agustín y Santo Tomás. Esa les queda de tarea. ¿Investigá la biografía de ellos, profe? Qué pena. Sí, señora. Yo creo que esa sería señal que está al momento. ¿Listo? ¿Ya tomaron nota? En mi caso, sí, profe. Listo. ¿Alguien más? ¿Necesita que le dé tiempito o ya puede avanzar? Ya puede avanzar, profe. Listo. Entonces, pasamos al siguiente punto. El sistema feudal, bueno, ya les expliqué sobre el feudalismo, ¿no? Entonces, les dije que era un sistema como de vasallaje. Entonces, el vasallaje había el señor feudal y abajo estaban los vasallos que eran las personas que le servían a él. ¿Listo? Ya se los comenté, ¿no es cierto? Actividad. Realiza un dibujo donde se evidencia el funcionamiento del sistema feudal y sus alcances en la población en general. Entonces, les voy a compartir una imagen para que puedan orientarse y hacer el dibujo. ¿Listo? Un minutico. Y con eso. Creo que alcanzaríamos a terminar. Y el segundo punto les quedaría de tarea. Entonces, vamos a hacer. Van haciendo el primero. Y el segundo les quedaría de tarea. Acá, vamos a hacer esto. Un minutico. Un minutico. Un minutico. Profe, lo que... Una pregunta. ¿Señora? 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 Lo que pasa es que hay desde los tres nombres porque me había cortado la llamada. Ah, ya, ya se lo pongo otra vez. ¿Listo? Ya, ya, ya se lo pongo otra vez. ¿Listo? No hay problema. Un minutico. Un minutico y ya lo pongo. Un minutico. Entonces... ¿Qué están viendo en ese momento? ¿Qué están viendo en ese momento en la pantalla? Unas páginas Unas páginas, listo ¿Ya llegan los renombres? Dice el problema de sallaje Listo, ahora sí, los puede escribir Ya, profe, ya lo escribí rápido ¿Ya? Listo Listo, entonces vamos a cambiar Para explicar ahora ¿Qué están viendo? El feudo El feudo, muy bien Entonces, dice La actividad Que lo que hay que hacer es Un dibujo Donde se evidencia El funcionamiento del sistema feudal Y sus alcances sobre la población Entonces El feudo Teníamos que en el centro Había un castillo ¿En el castillo quién vivía? El rey El señor frutal El señor frutal Tenían tanto poder Como el señor feudal A esos Se les llamaba Vasallos Vamos a Escribir acá Vamos a mostrarlo Si lo ven acá Perdón Lo ven acá Donde estoy señalando Sí Entonces Entonces ¿Qué hacía el vasallo? El vasallo No tenía un castillo Así grandotote Pero resulta que el señor frutal Le entregaba un pedazo de tierra Grande Un pedazo Pedazote Y a ese señor vasallo Que tampoco le tocaba trabajar Tenía un grupo de personas ¿Se los ve acá? Siete A ese le llamaba Ciervo El ciervo Si era el que le tocaba Mejor dicho Ganársela a su bande ¿Cierto? ¿Qué pasaba? Que el señor feudal Tenía muchos ciervos Tenía diez Quince Veinte ciervos ¿Cierto? Y cada ciervo Perdón Vasallo Y cada vasallo En sus tierras Tenía Viviendo Dos mil Tres mil Cuatro mil Cinco mil personas Entonces Si este señor feudal Siga para la guerra Y este vasallo Tenía cinco mil personas Y él mandaba A llamar Cinco vasallos Reunía un ejército De veinticinco mil Siervos ¿Sí? Y ese ejército Siga para la guerra Pero además El ciervo Le entregaba La producción Al señor Al vasallo Y el vasallo También le daba Parte de todo Lo que recogía Al señor feudal ¿Listo? Entonces Este recogía De sus siervos De sus vasallos Que eran muchos Y el vasallo Recogía De los siervos ¿Qué tenían los siervos? Únicamente El lugar en el que trabajaban No tenían absolutamente nada Mientras que los vasallos Eran dueños de tierras Y el señor feudal Era el que mandaba En toda la sueña Y era el que se desempeñaba Como un rey Así como en el cuento De los hermanos gris Que ahí es donde estaban los reyes ¿Listo? ¿Más o menos ¿Quedó clara la estructura? Sí, sí Sí, profe Ustedes hagan un dibujito Haciendo lo más parecido Que puedan Y con esto Terminaríamos la clase ¿Señora? ¿Alguien me dijo Para acá? ¿Alguien me escuché? Listo Entonces lo que pasa Es que a mí Me corta la llamada No sé por qué Entonces no le entiendo Mucho Listo Entonces Vuelvo a explicar Entonces En el feudo En el feudo Había un castillo ¿Cierto? Y una zona Grandísima de tierras En el castillo ¿Quién vivía? El señor feudal ¿Sí? Que era el que Mandaba En toda la zona Ese señor feudal A ese señor feudal Había un grupo De personas Que se llamaban Siervos Que eran como Los del medio Que le prestaban Servicio Al señor feudal ¿Sí? Es decir Le tenían Obediencia Le tenían Un juramento De evidencia De hecho Era por juramento Ellos le juraban Que le iban a servir Y que iban a entregar Su vida Por el señor feudal Y esos vasallos Que también tenían Tierras Que se las daba El señor feudal Tenían gente Que le trabajaban Las que trabajaban En el campo Que eran Los siervos ¿Listo? Los siervos Trabajaban en el campo Le entregaban Parte de su producción Al vasallo Y el vasallo Le entregaba Parte de lo que le daban Al señor feudal Más o menos Así funcionaba ¿Te quedo que hablar así? Sí señor Ah bueno Mucho mejor Listo Entonces nos quedan Nomás dos minuticos Porque ahorita Tengo otra clase Entonces si quieren Hacen más o menos Un dibujito O buscan En internet Como una imagen De un feudo Y la hacen En su cuaderno ¿Listo? Y de tarea Les quedaría La La ¿Qué? Las biografías De los tres Que les pedí ¿Cierto? Y la segundo Punto de la tarea Este de acá El vasallo Es William Y el feudal Es Él lo tiene claro En la casa también En la casa Nosotros Obedecemos No es gracias Y en el segundo Punto Este de acá Realiza un escrito A modo de conclusión Con base Al dibujo Que usted va A hacer ¿Listo? Entonces Van a hacer El dibujito Van a buscar El dibujito En internet Y hacen un dibujito De cómo funcionaba El sistema feudal ¿Listo? ¿Preguntas o dudas? Listo Muchachos Un placer Haber estado Con ustedes hoy ¿Listo? Con eso Terminamos la clase De hoy En la siguiente clase Vamos a ver Modernismo No No tengo todavía Claro la fecha Pero pues Sería modernismo ¿Listo? Un gusto Haber estado Con ustedes hoy Muchas gracias ¿Listo? Muchas gracias Esa es su merced Profe Muchas gracias Profe Hasta luego Chao Profe Chao Compañeros Chao Compañeros Chao pues Chao Chao Chao